No hay placa, placa, hey, en Argentina recateo, en Chile toma chupeteo, media vuelta, siente el pegoteo, ya está suelta, para el bailoteo y de vuelta, quiere fumeteo, 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 fumeteo en el auto para que... Así, tranquilito, despacito. Esta valla me quita los Calvin Klein, mientras nos fumamos Pitty Klein, dando en la nota Pitty Klein, Pitty Klein, ah. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía, y las de PR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona. ¡Vamos a el tiburón, la con la celaciana! ¡Bum, bum! ¡Dale, neta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y las de PR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, juega bombón, juega bombón, juega bombón, juega bombón, juega bombón. Y todo el mundo pa' bajo me siente Baila ya no para, tranquila no cala Llega con amigas manejándose un impala Tírala que va sin jockey, rompiéndose la disco sin saberle al hockey A mi lo que me encanta es que me quiere perrear Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó hacer el ladrico Cabrón que es rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro ¿Quiere chuculú? Toma, toma chuculú Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ejo, ponte en cuatro, China acá mami No, 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 así no Ahí, así No vamos pa' China o sino para Japón A tres Mami, te invito pa' un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje No vamos pa' China o sino para Japón Japón, 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 Japón ¿Quiere chuculú? Toma, 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 hey Pero cuando come se lo traga no lo mástico, hey Ahora es full, ten cuarenta horas de saqueo Muy bien que aprendió la lección Dele como a rato y no le meta, corazón Como a rato Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando desde chava a loco A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Diciembre, ahora en diciembre Calle, respeta a Calle Eso es poco, trató Toco, trató Toco, trató Toco, trató Pero esto no acaba Toco, toco, toco A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope ¿Quiere chuculú? Toma, toma, chuculú Toma, 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 toma Toma, 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 toma Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Yo la quiero para mí No te quieres ni fumar, no es por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacocina Me tome un jarraje pa' ti Yo te traje una pila Te mira a los ojos como se pan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' hasta despertar la vecina Traje el... Que el placer es cierto, siga, mas yo solo lamento Que el placer es cierto, siga, mas yo solo lamento Yo solo una botada, no nos vio una botada Yo solo una botada, no nos vio una botada Y las de perra que estoy tocho son miau Una dominicana que juega bombón Cuba, 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 Cuba Namor, 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 namor Que le amore a Jesús Me vuelvo loco por tú Que tú te harías Cuba, pues mueve la pala A mi yo no disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Baila, me, ay, 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 ay Baila, amigo Godan Brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti Te como como un flan La bolas en un flan Claro que... O bondi pasó só de nave Y ela no resistiu Cuando viu nois passar Fez assim Como un patino 360 en escape Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, eh, eh La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mol, 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 mol Y también los comerciantes Ay, chis, que ya no queden el amor Me voy a comprar un ron Pa' matar este dolor Muz Blanca aprendió la lección Dele como a rato Y no le meta, corazón Como a rato ¿Quiere chukulú? Toma, toma, chukulú Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a hacer otro pa' la cola Je, tú que esto me mola Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con las manos Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber tripulencia Qué rico tu mama Te va a dar la permanencia Chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios vendría ese culo Te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita ¿Quién es chukulú? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Me llaman la matadora Esuelita pa' matar Me la voy a gozar Lo que digan me da igual La fabiña No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos hace rato No me incitan Están en la fila pero no están en la lista Dale visa, explotame la pista No vamos pa' China o sino para Japón Andrés Mami te invito pa' un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje No vamos pa' China o sino para Japón Y yo me quedo Pero con una condición Que me haga sentir la dueña La más bella de este club Y acércate Pégate No vaya a retroceder Quiero ver si me da la talla Porque soy mucha mujer Y acércate